Centrum, dueto de color radicado en Los Ángeles, se revelan con un tema High Energy de 142 bits por minuto titulado Desire, en el que la producción ha impactado a los DJs por sus novedosos sonidos. Ellos son los hermanos Centrum y Deseo en 103.3, el punto de encuentro. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video